Aquí el chino va a intentar quebrar una botella. ¡Aba, botzú! Lo de que tragamos, a verga, ese güey. Y los productos son. Después de una larga tarde de borracera. Bueno, que nos quede evidencia. No, no, güey, yo también. Es que, güey, por eso me da miedo, güey. ¿Por qué? Porque hay veces que truenen de lado. ¡Várgale madre! ¿Cómo no te veo miedo ahorita tronar el cuerno de chivo? Toño, ¿qué se siente disparar un cuerno de chivo? ¡Groseramente! La experiencia más orgásmica que has tenido en tu vida. Aquí el chino. El chino excitando a las vacas. ¿A quién le dedicas este rompimiento de botella? A la banda de guerra, a... ¡A la banda de guerra, águilas! ¡Eagles, por favor! Para los indios que no supieran, águilas. ¡Ah, un cabrón alemán, güey! ¡Ánimo, pobre! ¡Ánimo! Alemán, güey, te extrañamos. Nos dejaste abajo, cabrón. ¡A todos! ¡Bravo, bravo! Es pobre. ¡Ja, ja, ja! Espérame, ¡bravo! El alcohol le afecta un poco al chino en esos momentos. Después de tres cartones y dos botellas. ¡Ah, bravo! A ver, güero, traeme el cuerno. Si te lo sabías, güey. ¡Ira, güey! ¡Ánimo! ¡No me trates, no! ¡Cántale, cántale, chino, cántale! ¡Cántale! ¡No, güey! ¿Algún saludo que quieran enviar? Dos botellas. De mezcal. A ver, espérate, espérate, a ver, a ver. ¿Se los aventamos a los porcos? ¡No, no, no! Bueno, a ver, güey. La mejor estupidez del polo del día. ¿A dónde pongo eso, güey? ¡Ah, no me agate, no me agate! Hay un gatito pendijiano. Momentos después de haber sido... Y al lado por chino. Espérate, güey, que no viene la gata, ¿por qué no? La violación de chino. ¿Los estamos? ¿Los geramos? ¿Los geramos? La verdad, le ando. ¡Grocero! ¡Grocero! ¡Grocero, güey! ¡En trinche, trinche! ¡Grocero! ¡Grocero! ¿Quién, quién? ¡Grocero! ¡Grocero! ¡P*****! Vamos a explorar. Un saludo para los drogadictos de la banda Aguila, de Tarpinayaria. ¡Mira, güey! ¿Qué se va a resolver? Para acá, para allá y que vaya saliendo este, güey, de la milpa. Voy saliendo de la milpa, Toño. ¿Para dónde? ¿Para allá? Vete, te diré, Toño. ¿Para dónde? A ver, vamos a grabar aquí en la milpa. Si no volvemos. Es que... ¡Ey, güey! Como que se me voy saliendo. ¡Grábalo, grábalo! ¿Qué es eso? ¡Oh, por Dios! Vamos a meternos para dentro de la milpa. A explorar mundos nuevos. Tertuleros, no me dejen abajo. Debes hablar a nomás el pueblo. El gobierno federal. ¡Ay, güey! Estamos perdidos. ¡Güey, no mames! ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Güey, no! ¡Corre! ¡Achino! ¡Deja!